Noche de Santa Marta Noche de Dicha Plena Noche de Azul y Plata Sobre la Ciudad Blanca Frente al Mar Azul Quiero lanzar La pena que me agobia Y que me mata Como esa tu linda Ciudad Blanca Por ser la más bella Te doy serenata Como esa tu linda Ciudad Blanca Por ser la más bella Te doy serenata De región alegre Se vive recordando Se murió olvidando El amor sin esperanza De región alegre Se vive recordando Se murió olvidando El amor sin esperanza Es el único amor Que a mí me mata Porque Santa Marta Tú me encantas Véntica de Enciosa Azul y Blanca Con suave rumor A orilla de la playa Véntica de Enciosa Azul y Blanca Con suave rumor A orilla de la playa Y que la goza Con el grupo Botánic Sex Frente al bello mar Siempre vivo con mis penas El sueño eterno de arena Bajo esta suave arena Frente al bello mar Siempre vivo con mis penas El sueño eterno duerme Bajo esta suave arena Frente a esa palmera Tu distarte sueña Y la ciudad blanca También te recuerda Puerto Galeón La vida del sol Punta de Betinga América el balcón Puerto Galeón La vida del sol Punta de Betinga América el balcón La vida del sol Pagano La vida del sol La vida del sol Punta de Betinga Gracias.